Este fue Macaro nuestra bella candidata con un traje muy representativo mostrando la tradición y cultura y a la vez la historia de su pueblo reflejando en los rasgos de los dibujos o en los detalles que han sido utilizados con sumo cuidado en cada uno de ellos ya que a través de este tipo de arte Catamayo se da a conocer al mundo entero Este hermoso traje típico proviene de la casa de modas Carlos Vega de la provincia de Loja den un fuerte y caluroso aplauso a Dayana del Cisne Huenca Caro 17 años, sector Nueva Esperanza ¡Gracias!